¡Suscríbete al canal! Vamos a descargar el Kali Linux 2023.2 para instalar una máquina preinstalada, VirtualBox de Kali Linux. Primeramente lo que tenemos que hacer es abrir un navegador, el navegador que tengan ustedes, en mi caso es Brave, abren su navegador y en la parte superior van a escribir Kali.org. Le dan Enter y le va a mostrar la plataforma oficial de Kali. Entonces aquí se van a dirigir a Download. En Download lo que van a hacer es seleccionar Virtual Machines. Bueno, en español se pronuncia de esa forma, ¿no? O Virtual Machines. Luego nos va a mostrar la siguiente ventana, las cuales deberemos seleccionar lo que está la línea de recomendación. En el caso es VirtualBox, ¿ok? Pero vamos a ver, hay dos opciones en lo que yo ya lo he probado. Hay dos opciones en lo que es en descarga normal. En la flechita abajo le dan clic ahí y le va a mostrar la ubicación donde van a guardar el archivo una vez que empieza a descargar. Luego, si en caso tuviera problemas que se va a alentear al momento de que descargue el archivo, porque pesa 3 o 2 79 GB, de repente se le va a alentear el equipo, como ha pasado conmigo. Yo he descargado esto, el VirtualBox, y se me ha alenteado el equipo totalmente. Entonces he tenido que reiniciar mi equipo, mi laptop, para poder volver a intentar otra forma. Entonces la otra forma que he intentado es descargar a través de Torrent. En Torrent se descarga sin problemas, pero para ello tienen que ustedes descargar e instalar el Torrent desde la plataforma oficial. Ok, eso es en segunda opción. Una vez que ustedes lo descargan, porque cuando sea en normal o con Torrent, le va a salir con este normal, viene un comprim en ZIP, un archivo ZIP. Aquí les voy a mostrar el archivo ZIP en descargas, que normalmente, este es el archivo, que dice Kali Linux 2023.2. Es VirtualBox, específicamente VirtualBox. Entonces, aquí está ya descomprimido. Está en archivo ZIP. Tienen que descargar la aplicación, la herramienta File Manager, de ZIP File Manager, que es libre, código abierto. Entonces, una vez que lo descomprime, le va a aparecer una carpeta. La carpeta ya está, yo les comprimió también, pero si en caso ustedes lo descargan con Torrent, tienen que ustedes descargar e instalar el BitTorrent desde la página oficial. Este es el BitTorrent o Torrent, ok, File Document, creo que es, ok. Lo instalan, lo descargan, lo instalan y luego, este, le va a, lo adjunta. Se van a File y adjuntan, ok, el archivo. Luego que adjuntan, le va a aparecer aquí y luego, este, tienen que hacer el proceso que, como el ejemplo, ¿no? Entonces, lo extraen, el archivo se va a tomar un tiempo en la descompensión. Luego ya le va a mostrar como un archivo normal, como un archivo normal ZIP, ok. Porque cuando lo descargan con Torrent, le va a mostrar un archivo con Torrent. No van a poder abrirlo, tienen que, específicamente con Torrent. Ok, entonces, una vez que ustedes lo descomprime, ok, si en caso fuese solamente ZIP, ok, solamente lo que hacen es descomprimir con, ya sea con RAT, si es que puedan, o si no, con este, con ZIP. Yo le doy doble clic aquí, por ejemplo, y me va a abrir automáticamente con el archivo, con la herramienta File, 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 File Manager de ZIP. Y entonces, seleccionan acá y le dan extraer, y le va a empezar a extraer, ok. Ese es con esa herramienta. Ahora, si fuese con el Torrent, pues abren el Torrent y lo descomprimo, como ya les mencioné. Ok, luego, por ejemplo, yo lo tengo ya descomprimido, me voy a, yo lo tengo en la ubicación de Users, me voy a ir a la ruta, y yo lo tengo acá descomprimido. Le va a aparecer, cuando lo descomprime, le sale una carpeta. La carpeta contiene dos archivos. La instalación se va a proceder con el color celeste o azul, ok. Eso, cuando ya se inicia la instalación del Kali Linux VirtualBox, ok. Entonces, eso sería totalmente todo, ok. Porque ya usted con se descarga, la parte superior le va a mostrar la sección de descargas, en lo que se va a mostrar la que está reaccionando la descarga. Bien, entonces, eso sería la parte correspondiente a lo que es cómo descargar el VirtualBox de este Kali Linux. Bien, para instalar el Kali Linux 2023.2 VirtualBox. Bien, entonces, yo voy a cerrar aquí, y nos vemos en el siguiente video de la instalación del Kali Linux, del VirtualBox con máquina virtual de Kali Linux 2023.2. ¿Listo? Gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!